Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que el tema fundamental que se ha abordado tiene que ver con el catálogo de puestos de trabajo. El vicepresidente y consejero de la Presidencia nos va a exponer este tema. Sí, buenos días a todos y gracias, como siempre, por acudir a las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno. Bueno, es un tema que conocen ustedes, es un tema que aprobamos en verano, ahora dos años, si no recuerdo mal, que es el catálogo de puestos tipo. Si recuerdan, hace cuatro años, en julio, cuando el presidente Herrera presentó su discurso de investidura, en el debate de investidura, se marcaba, entre otras prioridades, la recuperación de los derechos de los empleados públicos y la modernización de la función pública. Los derechos de los empleados públicos han recuperado todos, en Castilla y León hay comunidades que todavía deben alguna extra de Navidad, todos, excepto uno que por ley no podemos, que son las famosas 35 horas, y seguimos con 35 horas y media. Y, en cuanto a la modernización, nos fijábamos tres objetivos. Y, además, surgió todo a raíz de firmar un acuerdo con UGT, Comisiones y CESIF, en octubre de 2015, para un acuerdo de legislatura, para los cuatro años. Y nos fijábamos ahí, aparte de los derechos, que ya les he dicho, en tres objetivos para la modernización. Una, la aprobación del catálogo de puestos tipo como instrumento de ordenación de la función pública. Es decir, para que se hagan una idea, había 700 puestos tipo en Castilla y León y los hemos reducido a 72. Otro era, después del catálogo, modificar la relación de puestos de trabajo, que ya lo hicimos, una modificación amplia, tanto de los servicios centrales como de los periféricos. Y, por último, convocar el concurso abierto y permanente, que era una reclamación histórica de todos los funcionarios. Bueno, a lo largo de este tiempo, desde octubre de 2015, que firmamos aquel acuerdo con los sindicatos, que recogía lo que había dicho el presidente en la investidura, pues hemos ido cambiando, y no se lo voy a decir, porque lo tiene la nota de prensa, una serie de normas y de leyes que eran necesarias para abordar este asunto. Modificamos la ley de función pública, modificamos la ley de gobierno, aprobamos un decreto, el famoso decreto 33, para que nadie, como consecuencia del concurso de traslado o como consecuencia de la modificación de la RPT, quedase descolgado. Bueno, y en septiembre de 2017 aprobamos el famoso catálogo, que lo recuerdan, les informé, el catálogo de puestos tipo. Y lo aprobamos mediante un acuerdo de junta. A partir de ahí vino la relación de puestos de trabajo y después el concurso abierto y permanente. Bueno, pues en diciembre de 2018, un año y dos o tres meses después de aprobarlo, por acuerdo, insisto, de junta, la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el diciembre de 2018, consideró que la forma no era la adecuada, que deberíamos aprobarlo con una norma de mayor rango, un decreto. Y además consideró que en el expediente deberían aparecer todos los estudios previos y todos los informes que nos habían llevado a aprobar ese catálogo de puestos tipo. La sentencia, como saben, no es firme, les informaba yo en enero, la hemos recurrido ante el Supremo, pero además hemos decidido optar por elaborar un nuevo catálogo, que es el que hemos aprobado hoy, que es idéntico al anterior, para evitar, porque si no tendríamos que suspender el concurso, pero con el rango que nos pedía la sala, que fuese mediante decreto. Hemos aprobado el decreto del catálogo de puestos tipo. Además, hemos incorporado, lógicamente, todos los informes que se han ido produciendo en la mesa general de negociación, desde que conocimos la sentencia, porque es cierto que cuando la aprobamos por acuerdo y se dictó aquella sentencia, es cierto que incluimos pocos informes, por una razón muy sencilla, porque la negociación la hicimos en la comisión de seguimiento del acuerdo que habíamos firmado con los sindicates en octubre de 2015. Y en esa comisión no se levanta acta. Entonces, cuando lo teníamos ya pactado en esa comisión, lo llevamos a mesa general de negociación, y claro, los sindicatos votaron a favor, pero no costaba que había habido negociaciones previas. Entonces, volvimos atrás en enero y empezamos de nuevo con el catálogo, con los sindicatos, con reuniones, hasta que se ha culminado hoy con la aprobación de este decreto. Bueno, con esto garantizamos, primero, cumplir la sentencia y, hombre, se puede volver a recurrir este decreto, ¿no? Garantizamos cumplir la sentencia porque saben ustedes que en materia de personal, en las administraciones, bueno, pues casi todos los actos de la administración son recurridos. Es legítimo, pero no le está en todas. Piense que hay colectivos, como por ejemplo el colectivo de interinos o el colectivo de indefinidos no fijos, pues que no les interesa que salgan concursos de traslado porque se quedan sin su plaza, o pueden estar en desacuerdo con las oposiciones porque prefieren concurso-oposición, bueno, por miles de cuestiones. Otros porque creen que sus puestos deberían de tener mayor dotación. Bueno, es normal en la administración, no de la Junta de Castellón, de la Comunidad de Castellón, sino en todas las administraciones, pues cada vez hay mayores recursos. Y como consecuencia de la crisis, los recursos han ampliado, porque les recuerdo que durante la etapa de la crisis no hubo tasa de reposición, se congeló la tasa de reposición, no salían nuevas plazas, con lo cual se ampliaba la bolsa de interinos y ahora hay más interinos que había antes de la crisis. Y lógicamente eso hace que la gente, bueno, pues defendiendo sus legítimos intereses, presente recursos. Bueno, hemos hecho esto, lo hemos aprobado mediante decreto, con lo cual la situación entiendo yo que se ha normalizado. Aunque pueden recurrir al decreto, igual que recurrieron el acuerdo. Saben que el catálogo de puestos tipo está constituido por una relación de 72 puestos. En cada uno se indica el cuerpo, el grupo o el subgrupo y la forma de previsión. También en el catálogo se excluyen una serie de puestos que son de difícilmente catalogar. El decreto también recoge, igual que lo recogía el catálogo, los puestos difíciles. O sea, en cuanto a eso es todo igual. Recoge el decreto que el catálogo se deberá revisar en el plazo de seis meses. Es decir, es algo dinámico que se tiene que ir revisando. Hemos analizado 17.400 puestos de trabajo. Hemos encontrado 700 tipos de puestos. Y los hemos reducido en el catálogo a 72. Alguno que tiene memoria histórica, seguro que se acuerda, estará pensando pero si cuando aprobaron el acuerdo del catálogo, no el decreto, es el decreto del acuerdo, en vez de 72 había 81. Sí. Falta el 9, entonces. Bueno, han reducido más. No. Lo que hemos hecho es ajustar, a petición de los sindicatos, aquellos puestos que no repercutían en el concurso de traslado. Porque, lógicamente, si modificamos puestos que luego repercuten en el concurso de traslado, tendríamos que anular el concurso y volver a sacar otra vez el concurso. Son pequeñas cuestiones en el área de empleo y en el área de cultura que no afecta para nada ni a las ERPTs ni al concurso de traslado. Hemos mandado todos los informes, todas las mesas de negociación, todo. Y, en este momento, hoy le aprobamos. Con el catálogo de puestos tipo, saben que se reducían y se reducen los puestos de libre designación, los puestos de concurso específico, es decir, para que se hagan una idea, hemos reducido en 274 los puestos de libre designación, en 311 los puestos de concurso específico. Mantenemos todas las mejoras que aparecieron en el catálogo, que desaparecían los puestos niveles mínimos. Lo recuerdan, que el nivel mínimo en la administración de la comunidad era nivel 12 con 0 específico, y esos desaparecieron los niveles mínimos. Ya no hay niveles mínimos. Es el nivel siguiente, el nivel 14, con el correspondiente específico. Y, en cuanto al catálogo, no se ha hablado más, porque ya se lo expliqué en su día con mucho detalle. Pero, como sé que se ha ligado y se ha unido mucho esta sentencia del catálogo de enero, o de diciembre, perdón, con la paralización del concurso, que sepan que no está para nada paralizado. Que convocamos el concurso en octubre, que estamos a punto de resolverlo provisionalmente. Saben que los concursos, primero hay una resolución provisional y luego una definitiva. Así en todos, estamos a punto de que se resuelva provisionalmente, tal y como aparecía en la convocatoria del concurso de octubre. Y que, en este momento, exclusivamente, hay 12 plazas. Exactamente son 31 las plazas de letrados. Pero hay 12, porque de las 31 solo concursaron 12, 12 plazas que están recurridas por el grupo de letrados. O sea, que de las casi 6.000 plazas que sacamos al concurso, solo 12, a día de hoy, y cuando quedan pocos días para que resolvamos el concurso, están, por decirlo alguna cosa, bloqueadas. 12 plazas. Porque se ha hecho mucho, la oposición, se ha llenado mucha tinta sobre este asunto. El concurso está a punto de resolverse. Y solo, solo hay 12 plazas que corresponden al letrado. De las 31 solo salieron 12 a concurso. Y son las únicas que están pendientes porque hubo una resolución de un tribunal. Esta es la historia y quería que la conociesen. Y, sobre todo, que con el decreto ya hemos blindado mucho más, lógicamente, el concurso de traslado. Que es algo, es un derecho de los empleados públicos y es un deseo de ellos histórico. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Además de este tema, la Consejería de Presidencia también ha presentado para su aprobación la concesión de medallas a 195 personas víctimas de actos terroristas cometidos en Castilla y León o en cualquier otro lugar y que son ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. 195 solicitudes entre junio de 2018 y febrero de 2019 que se otorgarán y se entregarán en martes 12 de marzo en el transcurso de un acto que tendrá lugar en la Universidad de Salamanca. Una cifra muy importante y un acto muy importante teniendo en cuenta que se trata de medallas a estas víctimas del terrorismo en Castilla y León. Asimismo, se ha presentado para su aprobación el destinar 700.000 euros a programas dirigidos a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior a través de financiación y apoyo a diferentes entidades y asociaciones que tienen perfectamente detalladas en la nota de prensa. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado seis expedientes para su aprobación. El primero de ellos para destinar más de tres millones de euros a la construcción de depuradoras en municipios de Zamora, de Ávila y de Valladolid. El segundo para realizar una inversión de 2,2 millones de euros en obras en carreteras de las provincias de Palencia, de Segovia y de Valladolid. Tienen también el detalle de cada una de las carreteras y la financiación que suponen. 127.000 euros destinados al Instituto de la Construcción de Castilla y León para impulsar la inspección técnica de los edificios y promover también actuaciones encaminadas a la concienciación y promoción de la inspección técnica en estos edificios. Asimismo, se ha aprobado la declaración del casco urbano de San Andrés del Rabanedo, en León, como área de regeneración urbana, lo que permite una actuación en casi 80.000 metros cuadrados y la rehabilitación de 938 viviendas. El quinto de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para aprobar una subvención de 112.000 euros en subvenciones para entidades en materia de protección civil. 112.430 euros destinados a formación, movilización de recursos e intervenciones ante situaciones de emergencia por parte de organizaciones sin ánimo de lucro y 45.715, con el mismo objeto, en este caso dirigidos a ayuntamientos del Camino de Santiago y al Consejo Comarcal del Bierzo. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado tres expedientes. El primero, para tener la autorización y poder firmar un convenio entre la Consejería Sellasa y la Comunidad de Regantes del Canal de la Vega de Castro Nuño, por el cual se invertirán 7,2 millones de euros para la modernización de regadío en 391 hectáreas y beneficiar con ello a 197 propietarios. El segundo de los expedientes es para autorizar la firma de convenios, en este caso con las comunidades de regantes del Canal de Tortesillas y el Canal de Toro en Zamora, para una inversión superior a los 3 millones de euros que permitirá el cambio de energías tradicionales por energías alternativas en el uso del regadío. El objetivo es beneficiar en su conjunto a 3.300 regantes, trabajar en una superficie de 9.400 hectáreas, un ahorro anual superior a los 182.000 euros y la reducción de emisión de CO2 de 1.746 toneladas anuales en su conjunto. El segundo de los expedientes de agricultura y ganadería es para destinar más de 230.000 euros a la adquisición de material para la mejora de la sanidad animal, en este caso para diagnóstico de cefalopatías esponjiformes transmisibles en las especies bovina, ovina y caprina. La Consejería de Sanidad ha presentado seis expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para aprobar una inversión de 3,5 millones de euros para que el nuevo centro de salud de Parada de Molino, en Zamora, incremente su actual superficie útil en más de un 63%. El segundo de ellos ha permitido autorizar la contratación de la redacción de proyecto y otros documentos técnicos para un nuevo hospital en Aranda de Duero, en Burgos. Estamos hablando de llegar a una superficie útil superior a los 24.700 metros cuadrados con una inversión total de casi 55 millones de euros ya valorada. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad permite una inversión cercana al millón de euros para adquirir medicamentos para el sistema inmune de los pacientes oncológicos con esclerosis múltiple o hepatitis del Compejo Asistencial de Burgos. Asimismo, se ha aprobado el destino de 1.676.600 euros por un año para suministrar 50.000 dosis de vacuna tetravalente frente al meningococo, en este caso, en toda la sanidad en la comunidad autónoma. Y 900.000 euros para contratar los procedimientos de rehabilitación en la provincia de Valladolid. Un total de 2.158 procedimientos terapéuticos de rehabilitación. El sexto de los expedientes, también de la Consejería de Sanidad, es para invertir 350.000 euros en material sanitario de control cardíaco para la provincia y la zona de salud de Soria. Y, finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha declarado la colección del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente como bien de interés cultural con categoría de colección de bienes muebles. Como sabe, el museo se encuentra ubicado en el que fuera Palacio de Enrique IV, en pleno casco histórico de Segovia. La Junta de Castilla y León ha aprobado esta declaración de la colección de arte contemporáneo como bien de interés cultural con categoría de colección de bienes muebles. Estos han sido los expedientes aprobados por el Consejo de Gobierno y, a partir de ahora, como siempre, estamos a su disposición. Y yo le querría preguntar, una vez que se ha anulado también la orden de la caza, ¿cómo queda la situación? Si con la ley que está tramitando en las Cortes se resuelve, se va a poder cazar. Lo que es evidente es que, en este momento, la sentencia ya prohibía, la sentencia no, el auto que determinaba la medida cautelar no permitía cazar y el auto que determina la medida cautelar sobre la orden no varía respecto a lo que hacía sobre el decreto, exactamente en los mismos términos. No cambia nada respecto a la situación de la semana pasada. Cuando una sentencia se anula, anula una disposición general, lo que no produce son efectos respecto a los actos previos, que eran firmes. Produce efectos respecto a los actos que se produzcan con posterioridad a esa paralización. Por lo tanto, en este momento no se puede cazar en Castilla y León. Todos sabemos el perjuicio que eso supone para la economía, para el tema de sanidad animal, para la ganadería, para incluso los accidentes de tráfico. Por lo tanto, lo que podemos es constatar que la situación que teníamos la semana pasada respecto a lo que fue esa medida cautelar de paralización del decreto de caza, pues, en buena lógica, y ya lo esperábamos, se ha replicado respecto a la orden de caza. Yo tengo la duda si había unas especies que por sus condiciones especiales, jabalís, conejos, cabra, creo recordar, sí que se estaban pudiendo cazar debido a esa situación especial. ¿Esto hace que cambie algo? ¿Que se puedan seguir cazando? ¿Que los permisos que había sigan en vigor y que no se puedan dar más? Los permisos que estaban y en las fechas en que estaban autorizados, como les digo, que estaban autorizados con carácter previo a esta paralización, se pueden llevar a efecto. A partir de este momento, no se puede determinar ninguna nueva autorización de caza. Por lo tanto, a partir del momento en que se paraliza en la orden, no se puede dar ninguna autorización nueva. No sé si se puede calcular cuántos permisos o hasta cuándo se va a poder cazar algo de esos conejos, cabalís que hay tantos. No tengo el dato, pero efectivamente es un problema que vemos todos en el campo y lo vemos también en los jardines de las ciudades, ya no solo en el medio rural. Sí, hablando de sentencias, quería preguntarle por otra que hemos conocido ayer, la sentencia que confirma que el empresario Javier Méndez no tenía derecho a la subvención por parte de la Junta. De nuevo, se habla de y se ha dado traslado a la Fiscalía de presuntos indicios de manipulación de documentos. Usted ya confirmó el otro día que efectivamente así fue, que la Junta fue la que trasladó, pero sí que han sabido más datos como quién ordenó esa destrucción de documentos. Estamos hablando de Manuel Ariza, un antiguo empleado del Itacil. Quería preguntarle si sabe usted por qué tomó esa decisión y por qué dio esa orden y si emanó de algún sitio esa orden que recibió el señor Ariza, si es que la recibió. Bueno, el señor Ariza no forma parte de la plantilla del Itacil desde el momento en que entra este equipo de dirección en la Consejería de Agricultura y Ganadería, por lo tanto, desconocemos totalmente por qué se adoptaron esas decisiones. Lo que es importante es remitirse a lo que dice realmente la sentencia. Creo que la sentencia es clara y sobre todo dejar claro la actuación de la Administración autonómica, la actuación de los técnicos de la Consejería de Agricultura, de la Junta de Castilla y León y de los técnicos del Itacil, actualmente responsable con lo que debe ser la buena gestión de los expedientes públicos y la buena gestión de los fondos públicos. Por lo tanto, creo que está fuera de toda duda solo leyendo lo que es la sentencia. Se determina claramente que la actuación de la Junta de Castilla y León ha sido la que debe ser desde el minuto cero y estamos hablando de una actuación que comenzó en los juzgados en febrero del 2017 cuando se denegó la actuación. Por lo tanto, no consiento que esto se una y se asocie con cuestiones políticas. Cada quien que participe y que esté en el partido que quiera y que le vaya bien ahora que se ponga en entredicho la actuación de los técnicos de la Junta no lo voy a consentir y que se ponga en entredicho la actuación de la Junta y de la Consejería respecto a los medios de comunicación tampoco. Y estamos viendo informaciones en los que se acusa directamente incluso de filtraciones y de actuaciones políticas interesadas. Ni lo uno ni lo otro. Creo que es bastante evidente cuando las actuaciones comenzaron en febrero del 2017 y cuando la actuación realmente ya no administrativa sino vía penal se inició en marzo de 2018. Como pueden entender esta consejera ni los técnicos del Itacil sabían cuál iba a ser el devenir de ningún político ni de ninguna política si iba a mantenerse en un partido o si se iba a querer ir a otro donde puedan conseguirlo. Si el TSJ habla de una manipulación no sé si la Junta tiene intención de tomar medidas legales de algún tipo o tomar algún otro tipo de acción al respecto. La Junta de Castilla y León fue la primera en adoptar medidas legales. La Junta de Castilla y León en los técnicos del Itacil el director del Itacil fue quien denunció por una parte que había desaparecido un expediente y la Junta de Castilla y León y los técnicos de la consejería fueron quienes denegaron la subvención el cobro de una subvención que había sido concedida y reconocida publicada en el mes de julio de 2010 en el boletín de Castilla y León. Por lo tanto las medidas están adoptadas. Se ha denegado la ayuda además se ha determinado por parte de los técnicos y de los jurídicos en la defensa de esa denegación de la ayuda el hecho de que el contenido del desarrollo del proyecto no coincide con lo que se había aprobado subvencionar que la documentación que se presenta no tiene la firma de los investigadores como debe tener no tienen los registros y es papel oficial en todo el documento como debe tener y además se aprecia que hay información en un documento firmado en 2012 información fechada en 2015 y 2016 por lo tanto parece muy complicado parece muy complicado pero insisto quien habla de esto es la sentencia no yo la Junta de Castilla y León ha actuado conforme a la normativa y ha puesto en conocimiento de quien lo tiene que poner los asuntos en función de cada caso a partir de ahí la sentencia es pública y dice textualmente lo que realmente el tribunal ha determinado pero no lo dice la Junta de Castilla y León la Junta de Castilla y León puso en conocimiento sus hechos y ha defendido la actuación técnica y administrativa si la propia sentencia determina se ha destacado que existen dudas razonables sobre la autenticidad del informe final del proyecto lo dice la sentencia no hace falta que la Junta de Castilla y León añada absolutamente nada más si pero la Junta va a iniciar una investigación interna o algún otro tipo de medidas no la Junta de Castilla y León a raíz de la solicitud de información por parte del TSJ inició esa investigación y lo puso en conocimiento de la fiscalía hay en un proyecto de investigación hay dos elementos claros primero la empresa contrata el servicio y tiene que haber un contrato un contrato en el que tienen que darse información sobre las cuestiones técnicas sobre el cuadro financiero sobre el proyecto y un documento final en el que se determina si se ha hecho si no se ha hecho qué es lo que se ha hecho documento final que tampoco está ni el contrato ni el informe final están donde corresponden estar y eso ya se denunció a la fiscalía a partir de ahí la fiscalía abre diligencias y estará analizando y investigando y nosotros a disposición del juez y del fiscal para entregar y enviar cuanta documentación se nos requiera si la Junta sabe quién es el autor de esos documentos en los que están fechados en un año con información posterior es decir que son los previsibles de manipulación ¿sabe quién quien aportó o quién fue el autor de esos documentos? Bueno quien lo firma es el señor Ariza no hay que lo sabe el juzgado y lo sabe quien los ha presentado firmados por el señor Ariza ese documento en lugar de estar firmado por todo el equipo investigador como es lo normal solamente está firmado por el señor Manuel Ariza En su momento nadie le preguntó al señor Ariza por esta cuestión Mire estamos hablando de un expediente firmado y presentado con fecha de 2012 esta persona no forma parte del equipo de la consejería yo sé que en el año 2015 cuando se incorporó el nuevo equipo de gobierno no formaba parte ya del equipo del Itacil y otra cosa ¿por qué cuando el señor Llorente realiza esa denuncia en fiscalía indica que quien ha destruido esos quien ha ordenado la destrucción la eliminación de esos documentos es el señor Ariza esa información de donde sale? Bueno es una información técnica de los técnicos del Itacil lógicamente cuando se busca un expediente se pregunta a todo el equipo técnico y el equipo técnico da sus respuestas y determina claramente responsabilidades y los técnicos responden con toda normalidad que ha habido indicaciones directas y es lo que el viceconsejero declara y está en la sentencia nosotros no tenemos nada que ocultar lo que hace falta es que siguen actuando como hasta ahora los jueces que se siga actuando en este caso ya tal y como establece la sentencia vía penal y que se recabe toda la información y se esclarezan los hechos la Junta ni acusa ni juzga eso lo hacen los juzgados ¿y se plantean ustedes revisar alguna de las otras subvenciones que recibió este señor? ¿o han buscado si hay expedientes si ha podido desaparecer más expedientes de otras subvenciones que obtuvo? pues mire realmente la Junta de Castellano lo que hace es trabajar para resolver los problemas y en este caso de los agricultores y de los ganaderos que no son sencillos no empezar a buscar documentación de años pretéritos está claro que si ahora el asunto está en la Fiscalía está en el juzgado nos recabarán toda la documentación que ellos consideren y se la enviaremos como hemos hecho siempre estamos a disposición del juzgado para ayudar en todo aquello que pueda resolver y pueda aclarar los términos de este asunto y sobre el tema de los contratos que realizó el TACIL a la empresa con la que María de Silla realmente realizó reformas en su casa esta empresa ha vuelto a realizar trabajos para agricultura y es habitual que el TACIL tenga una empresa que realiza mantenimientos en los inmuebles mes a mes bueno mire yo he descubierto que existía esta empresa cuando tuve una pregunta parlamentaria del Partido Socialista en ese momento se busca la documentación y se pone en conocimiento del grupo parlamentario de las cortes de Castilla y León cada quien gestiona como considera desde luego mi forma de actuar es siempre la de la eficiencia del gasto público y en este caso pues lo que se hace es garantizar el mantenimiento de los inmuebles no solo de Valladolid como suponía este contrato sino de todo Castilla y León con personal del propio ITACIL fundamentalmente por lo tanto no se ha vuelto a contratar pero porque en esa eficiencia del gasto público se adoptaron muchas medidas a comienzo de la legislatura que tienen que ver con empresas o que no se redujo por ejemplo la tasa contratada de la energía eléctrica para ajustar las necesidades reales y eso también ha sido un ahorro no tiene que ver con ninguna empresa Sí, dice usted que la Junta acertó cuando se le denogó la subvención pero la Junta también fue la que se la concedió en primera instancia en tiempos de Silvia Clemente en la Consejería de Agricultura por lo tanto no sé si reconoce el error de la Junta en esos tiempos cuando se le dio la subvención al empresario Bueno estamos hablando de la concesión de la subvención en el año 2009 yo no puedo decir en qué términos y qué estudios se realizaron para concederla entiendo que cumplía las bases de la convocatoria y por lo tanto se le concedió para realizar una serie de trabajos que después ha determinado los mismos técnicos que no se han hecho por lo tanto si esos trabajos no se han hecho si la materia prima excede con mucho lo que era la previsión si lo que se justifica es lo mismo que ya se había pagado en otra convocatoria si además hay visos de que el documento que se presenta pues tiene dudas de veracidad lógicamente se deniega pero fundamentalmente porque no se cumplen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria que son los que hicieron que se concedieran Sí yo no sé si usted ha abordado esta situación con su antecesora porque habla de un expediente que es de 2017 que ustedes lo detectan en 2017 de actuaciones de 2018 y durante todo este tiempo pues ha sido compañera de partido compañera de bancada y bueno compañera en el gobierno en años anteriores no sé si al tratarse de un expediente que le afectaba directamente si en algún momento aunque fuera a modo informal usted le ha preguntado o le ha requerido algún tipo de información a Silvia Clemente vamos a ver esto es un procedimiento administrativo lo llevan los técnicos y los técnicos deciden desde luego yo no voy llevando y trayendo chismes respecto a nadie lo que hago es resolver conforme a la norma y en este caso los técnicos de Itacil han determinado y han visto cuando se ha requerido por el TSJ y por el propio empresario el expediente que no estaba y cuando se ha solicitado la ayuda a la consejería la dirección general de competitividad se ha visto por los técnicos que no se cumplían los requisitos para pagarla y cada uno ha seguido su procedimiento una vía administrativa otra vía penal y la vía administrativa se ha resuelto la sentencia ayer yo no tengo capacidad para determinar cuando los tribunales dictan sentencia no tiene nada que ver las fechas más que con la resolución de un expediente administrativo de hace bastante tiempo como digo iniciado por la desestimación del pago de la ayuda ya en febrero del año 2017 por lo tanto nada que ver con ninguna cuestión política y nada que ver con ninguna cuestión actual la sentencia se ha dictado cuando se ha dictado si yo quería saber si les consta que haya un informe de la policía judicial pidiendo el archivo de la causa por supuesto que no y van a van a pero la policía judicial vino a analizar al ITACIL si había habido destrucción masiva de documentos informáticos y ellos habrán elaborado su propio informe evidentemente destrucción masiva de archivos informáticos no ha habido pero desconozco si hay si la policía judicial está trabajando con la fiscalía y con el juzgado en el caso yo creo que es bueno respetar el trabajo de la fiscalía y respetar las investigaciones judiciales si me gustaría saber mañana es el 8 de marzo usted como consejera y portavoz de la junta si va a hacer huelga si va a hacer paro si va a trabajar como un día normal cual es su decisión en este día pues mi decisión es hacer lo mismo que hago todos los días trabajar por y para las personas de Castilla y León exactamente con los mismos criterios de igualdad para los hombres que para las mujeres y creo que en eso es en lo que nos tenemos que emplear en trabajar y en buscar esa igualdad necesaria entre hombres y mujeres mucho más allá de la politización de un día concreto hay que trabajar los 24 las 24 horas al día si es posible los 365 días del año y además trabajar para mejorar la igualdad para mejorar la situación de las mujeres todavía no conseguido pero desde luego lo que creo que no debemos consentir ninguna mujer es que se politice que se lleve la defensa de nuestros derechos y de nuestras obligaciones y de nuestra igualdad a ámbitos políticos y sobre todo que sea manipulado por la izquierda amarrancia de este país me van a permitir que lo diga sobre la petición que ha habido por parte del PP y Ciudadanos para que no haya ruedas de prensa del Consejo de Ministros una vez que está el gobierno en funciones ¿usted sería partidaria de que se repitiese lo mismo en Castilla y León? En principio estamos hablando de periodos entre elecciones Castilla y León todavía no está en un periodo entre elecciones creo que hay una diferencia importante y en la Junta de Castilla y León nunca ha abusado de esos periodos siempre ha seguido trabajando por los ciudadanos pero no sacando decretos ley y haciendo propaganda electoral en uso y en aprovechamiento del escenario que da el Consejo de Gobierno creo que hay una distancia muy importante entre lo que está haciendo el señor Sánchez y lo que históricamente ha hecho el Consejo de Gobierno en la Junta de Castilla y León Yo volviendo al tema de lo de Itacil quería preguntar un poco cómo se explica en la Junta que haya desaparecido documentación y que no se hayan enterado hasta hace relativamente poco Si a usted le desaparece un documento de hace siete años en su oficina ¿lo detecta cuando va al día siguiente a trabajar? Pues no Realmente cuando se llega a una consejería se dedica uno a trabajar para el futuro de los ciudadanos a trabajar en el día a día a intentar resolver los problemas que hay y mejorar la gestión de esa área de trabajo Desde luego a nadie se le ocurre que haya podido desaparecer un expediente concreto y por un motivo que además desconocemos Por lo tanto como puede imaginar nadie llega a los sitios a levantar alfombras ni a mover cajones solo a trabajar